¿Por qué debería sumarse un joven al Ejército Argentino? Fundamentalmente, ¿por qué debería sumarse un joven al Ejército Argentino? ¿Cuáles son las condiciones, la edad que debería tener para sumarse? Bien, empecemos. Las razones son variadas. Es obvio, es una carrera apasionante. Es un orgullo para los que somos parte de la institución poder servir al país desde el Ejército. Y bueno, nosotros vinimos acá para ofrecer nuestra oferta educativa. El Colegio Militar es un instituto de formación para los futuros oficiales del Ejército. Es un instituto de nivel universitario. Y los requisitos básicos son tener entre 17 y 25 años al momento del ingreso, el secundario aprobado, no tener antecedentes penales. Y si hay una serie de requisitos médicos, todo ello aparece en la página de internet del colegio, que es colegiomilitar.mil.ar. Se rinden los exámenes básicos del último año en secundario, matemática, historia, competencia lingüística y geografía. Aproximadamente entre el mes de noviembre y de enero hay dos turnos normalmente. Y bueno, lo pueden rendir tanto en Buenos Aires, en la ciudad del Palomar, como en algunas sedes del interior, una de ellas posadas. Claro. O sea, la consulta básicamente por internet o también pueden concurrir, en el caso de que haya alguna delegación, digamos, perdón, del Ejército en Posadas o en el interior de la provincia. Sí, sí, sí. Pueden... O sea, hoy estamos utilizando las redes sociales, Facebook, Instagram y bueno, en la página oficial de internet, donde aparece el número de teléfono, cualquier postulante que desee evacuar alguna duda puede llamar y se lo atiende durante todo el día. Contame, Nicolás, me decías que esto tiene que ver también no solamente la formación netamente militar, sino también académica. ¿Qué posibilidades tiene en ese sentido en cuanto a lo académico? ¿Qué títulos compatibles o comparables con una carrera en el ámbito civil habría? Bien. El Ejército, a través del Colegio Militar de la Nación, ofrece dos sistemas de incorporación a la fuerza para ser oficiales. Uno es el sistema tradicional, como el que está siguiendo el cadete o el que seguí yo, que son dos carreras, la licenciatura en conducción y gestión operativa y después está la licenciatura en enfermería. Ese es el sistema tradicional, que es un plan de estudios de cuatro años, en donde hay diversas materias. Hay desde análisis matemático, inglés, táctica, que son materias más militares. Tiene un poco de todo. Y el sistema de los profesionales abre un curso de unos cuatro meses de duración para abogados, médicos, veterinarios, pilotos civiles, que forman parte de la fuerza, hacen un curso de aproximadamente cuatro meses y ya pasan a ser oficiales del Ejército. ¿Dentro de ese límite de edad que marcabas? No, para los profesionales hay otro límite que se extiende hasta los 30, en el caso, por ejemplo, de los abogados o de los médicos. Pero están haciendo hincapié ustedes ahora en los jóvenes. Nosotros hacemos hincapié en los jóvenes, exactamente, en el sistema tradicional para ser oficial de Ejército, por ejemplo, de infantería, de artillería, o para ser oficial de Ejército enfermero. ¿Cómo han venido las incorporaciones en años anteriores y cuál es la expectativa para el año que viene, en cuanto a sumar nuevos cadetes? Afortunadamente, en los últimos dos años, hemos experimentado un aumento en la cantidad de interesados, de inscriptos, importante el aumento, de un promedio de 900, pasamos a un promedio aproximado a los 2.000 inscriptos. Y eso se lo agradecemos al uso de las redes sociales y de las difusiones que podemos salir a hacer al interior del país. Así que esperamos que este año estemos en un número similar. ¿Hay un cupo de ingresantes? No, no, no. O sea, se puede inscribir cualquiera, pero normalmente el cupo de ingresantes ronda los 600. Está bien. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pedirle a Manuel, entonces, cadete de cuarto año, que en principio nos cuente tu experiencia, Manuel. Vos sos oriundo de qué parte del país. De la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Lobos. ¿Cómo nace tu interés por incorporarte al Ejército? ¿Fue de temprana edad, terminando la secundaria? ¿Cómo fue, digamos? Estaba terminando la secundaria y tuve la suerte de comunicarme con un oficial que había cruzado la carrera ahí. En ese momento era teniente primero del arma de infantería. Y me transmitió todas las experiencias vividas y demás. Eso es lo que me motivó a ingresar al colegio militar. ¿Y cumplió con tus expectativas, digo, está en cuarto año, supongo que sí? O sea, ¿fue lo que pensabas? La verdad que sí. El primer año es un primer año básico para todos, donde uno prácticamente aprende todo lo que hace el arma de infantería. Y se lleva también pantallazos de lo que hacen las otras armas. Ya en el segundo año tuve la posibilidad de elegir el arma de la cual yo soy, del arma de artillería. Y hasta el día de hoy he cumplido todas las expectativas que me produjo. Claro, porque por allí los jóvenes, si bien la vida del ejército es distinta a la vida civil de cualquier otro joven, no dejas de ser un joven, no dejas de tener tus actividades, tus amigos, tu deporte, incluso el ámbito de diversión, la salida, digamos, no lo implica eso, formar parte del ejército. No, exactamente. Sí, la vida es un cambio bastante brusco. La vida del cadete está en un régimen de internado y demás. Ah, claro. Pero a su vez puede llevar la vida civil tranquilamente. Claro. ¿Qué destacarías de estos cuatro años como cadete? ¿Qué es lo que más te ha servido? ¿En qué notaste que has crecido como persona, como joven? La formación en la que después se desempeña uno afuera en el ámbito civil. Uno aprende más allá de las cosas netamente militares, aprende otro estilo de vida y demás, a valorar otras cosas y demás. Está bien. ¿Te falta poquito ya para reciberte? Sí, si Dios quiere, el año que viene, a mitad de año, ya egresaría como subteniente.